Ok, muy bien. ¿Cuáles son sus motivos de viaje a Estados Unidos? Pues voy en búsqueda de macho, voy en modo cacería. Muy bien, ¿por qué vas a buscar hombre a Estados Unidos? Ah, ya me casé de probar producto nacional. Ok, muy bien. ¿Quieres probar producto internacional? Yes, mi cuerpo pide carne extranjera. ¿Vas a trabajar en Estados Unidos? Ay, no, con que no trabajo aquí en mi país, mucho menos allá. Tal vez me consiga un macho que me mantenga. Sabroso, viejito que se muera rápido. ¿Quieres la pieza americana para viajar y casarte con un buen hombre? No, primero voy a probar la carne y luego la compro. Ok, muy bien. Ok, dime una cosa, ¿a qué te dedicas acá en tu país? Pues aquí me dedico a ser feliz, linda y envidiada y deseada por todas, man. Ok, ok, ok. ¿Tú sabes hablar inglés? Ah, yes, very good. A ver, dime algo en inglés. Pollito chicken is color blue. Ah, no, yellow. ¿Has cometido algún delito acá? Sí, tengo que aceptar. Mi único delito es ser hermosa idea. Ok, tu visa ha sido aprobada. Ah, gracias chula. Ok, ok. A putear se ha dicho.